Acá y Allá Estudios A tanta feria, vaya, van a abrir el baile Dicho y hecho, abrimos el baile Oigan, baila hasta el culo, lleno, lleno, lleno Y vieron la gente esa que anda bailando No pago en la entrada ¡Al grano, al grano! Le dije No, pues la neta, nomás tengo dos mil quinientos pesos ¿Sabes qué, compa? Ya iba a decir el nombre ¿Sabes qué, compa? ¿Qué es el método de hacer por el culo? Siempre las buenas colaboraciones van a dejar algo chingón En este mundo no hay nadie más chingón que otro ¿No, rebeldes? A mí me pasó un día que, que nomás El tomboche, el vocalista fue el que jaló No puede ser el amigo de Tom Perdido de varias oportunidades grandes Que se me han presentado por ego Me pasó con mi compa, el de la Belinda ¿Qué me llaman? Mi compa Cristiano Dal Que también estaban buscando temas para él Y para Plebe del Rancho Ay, que pues no tengo todo lo que tengo para mi disco Y tómala Un día fue el que nos quisieron matar también Hijo de ese chingón Un vato que quería un corrido de un caballo A ver, gordito, hijo de tu puta madre Si yo quiero, lo desaparezco ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un podcast más De acá entre nosotros con el compa Oz Hoy tenemos un gran invitado Pero antes quiero saludar en los controles a mi compa Paul Y en las cámaras al Piripituchi ¿Cómo andas Piripituchi? A los 100 Es todo viejo Tenemos un gran invitado, por ejemplo Ustedes ya lo vieron en la miniatura Pero esperemos y salga una plática de esas sabrosonas que a la raza le gusta Siento que eres muy bien querido por la raza, compa Pues ahí la hacemos Mi compa Jaciel Félix De Grupo H100 ¿Cómo andas? De Grupo H100 Muchas gracias Me sentí acá como Bien querido acá cuando Presentan a alguien en las noticias No, y me faltó más verbo Sí ¿Es verbena? No, no, verbena Pero tú sabes que a uno siempre le gusta que lo halaguen Ah, claro que sí Si no te halaguen como que te sientes apachurrado acá Pero no es un halago falso, ¿sabes? La neta no Porque sí admiro tu trabajo, tu música Entonces De aquí para allá también, ¿no? Muchas gracias Sí, es un honor tenerlo aquí en Acá entre nos, la neta No, gracias Este, como decíamos ahorita Antes que empecé a grabar La silla de Chiquión La silla de Chiquión No, es que la verdad Me habían llegado los mensajes Y usted sabe Se van recorriendo Ya cuando quieres contestar Ah, cabrón, este no lo contesté Sí, sí, sí Pero ¿A quién damos ya? Yo pensé que no me ibas a contestar, güey ¿Por qué? No, pues O sea, le he mandado muchos mensajes a varias razas, pues Y Y cepillín Y cepillo, pues No los ven, pues Pero no tiene nada malo O sea, uno le hace la lucha y Y por lo que salga Yo la verdad Estaba con mi esposa Y le dije Mira Me dio un mensaje Porque yo a usted lo identificaba Bueno, a ustedes A toda la clica Por sus videos Y no nomás de De este tema De De charlas Sino de Pues tienen varios videos de desmadre Y todo el pedo Sí Lo he visto Que entrevistan a los moridos de la escuela Y cosas así Sí, también Y ya me dijo Pues jálate Y aquí andamos Eres de los primeros aquí en Culiacán Que me he jalado la greña Gente Más afortunado No, pues No lo digo Para que Diga Ah, pero Pues sí, sí, sí Compa Pues sea bienvenido Acá entre nos Con el compa Oz Abrazo Chao Acá entre nos Está bien Verde en la música Abélica ¿Dónde se la hizo esa? Me la hizo un chavalo De Guadalajara Creo Ni me acuerdo Como se llama el chavalo Nunca me acuerdo Saludos Saludos por el chavalo Pero no lo ha terminado Me dijo Me dijo Ey, ahí te va ¿Qué onda? Si quieres pues ya Si la autorizas La termino arreglada Y eso Yo pensé que era el puro El intro pues Como que Así quedaba No, no, no El chavalo todavía no lo ha acabado Y por pura idea No le he dicho Eh, güey Pero así me gustó Mucha gente dice que Que es plagio De la rola de Junior H Creo ¿Qué se parece? No sé Pero está placosa Está placosa Cuando guste sacar una rola con esa Bien tumbada Bien bélica Digo ¿Qué onda por ese lado, güey? No, no le dan Eh, pues no estamos cerrados No estamos cerrados A una oportunidad así, verdad Pero lo de nosotros más Lo clásico No voy a decir los verdaderos corridos Porque muchos se van a ofender De que Ay, estos no son corridos verdaderos ¿O qué? Sino que Por lo malo clásico Lo malo Lo típico A lo que la gente De corridos sinaloenses ¿Cuál es la tirada De ustedes? O sea Ah, nosotros queremos Ser lo más apegado A esto La verdad Eh Mi forma de componer No creo que conozca toda mi música Verdad Sinceramente Pero Que le queda a usted Y a ciertas personas Entonces Siempre he querido como Como marcar ese rollito Esa diferencia Esa línea Entre los demás Ajá Y no pasarte esa línea Y está perro Porque ya creas tú Tu estilo Y donde se escuche Sí Vamos a suponer que tú El día de mañana No perteneces a su posición A H100 Pero donde se escuche la voz O el tipo de corrido Ya saben que De volada De este Fíjate que yo La voz Perdón que lo interrumpa Pero la voz siempre Siempre como que ha Ha marcado de que Este güey habla raro Se han burlado Uno hasta Placosón Pero pues la forma De hablar de uno Pues es que mira La neta Justo eso Estaba platicando La otra vez Y he preguntado A varias razas Te lo voy a preguntar A ti ¿Te gusta como canta Karim León? Sí Pero no está acostumbrado A su tipo de voz Ese es el detalle Pues o sea A mí también A mí me gusta mucho Como canta Sí Pero si te das cuenta Los grandes cantantes A mi ver Tienen una voz bien peculiar Ya está Chaito Valdez Rocio Durca Remy Valenzuela Tú en tu caso Como bien marcada Son voces Que uno no está Acostumbrado A esa voz Y llega a tu gusto Y ya llega Para quedarse Sí la verdad Como te digo He tenido experiencias Malas De gente Que se ha burlado De mí En redes sociales Atrás de un teléfono Pero De que Ah este güey habla bien chistoso Y a lo mejor sí Pero pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Y pues lo que nos da De comer y todo Sí Ahorita decía Luisito ¿Cómo dijo güey? Con el dinero me río ¿Cómo dijo? Acá no Sí Es la frase de él O sea Que lo critican Un chavalo Y dice Pues con el dinero me río O sea La neta Sí Y qué opinas De esa madre Esa madre Es tema Ahorita El Cómo la gente Critica Detrás de Está mal Porque Cómo vas a criticar Alguien sin saber Qué rollo con su vida Que ha pasado O O simplemente Porque te hace burlar De otro Y las redes sociales Son muy crueles Sí Son muy crueles Hace día Grabé un TikTok Tengo que aceptar Que antes yo decía El TikTok No voy a poder Jamás Voy a grabar Pues ahora Te tienes que subir Al barco De la actualidad Y seguir La carroza Pues grabé Un dúo Con una doctora Que no sé dónde Es de México No sé dónde es De Monterrey De Monterrey Y sale Un tren De una canción Que te hablas De frente a frente ¿Cómo dice? Guacho Guacho No sé hablar en inglés Pero Sí, sí, sí Que se acerquen aquí Simón Pero nunca he visto Que se besen Entonces Se besaron Y eran dos mujeres Entonces yo me sorprendí No porque eran dos mujeres Yo he visto He visto muchas veces Ese rollo Hombre con hombre Mujer con mujer Pero yo me sorprendí En el dúo Y atrás de ella Había un perrito Con la cara sorprendido Entonces me reí Pues me reposteó ella Diciéndome que había Un código penal Que no sé qué Y toda la comunidad De LGBT Sí Me confundiera Si lo dijera Porque la verdad No sé Pero toda la comunidad Se me echó encima Machín Ya sabes que Más grande que los nazis O sea Un montón De que ¿Cómo se dice? Homofóbico Que no sé qué Que traes con Que ambos sexos Pero yo jamás dije Nada de ellas Jamás Jamás Y no lo diría Porque yo tengo hasta parientes Que acá y allá Entonces ¿Por qué voy a ofender a alguien? Cague en sus gustos Mientras no me guste a mí Exactamente Mientras no se metan contigo Como eres tú No tienes por qué ofender a nadie Entonces Borré el video Borré el video Y todos nos seguían Ahora lo borraste Quedaste como payaso ¿Quién les entiende? No Dije pues Ya lo ignoré Lo ignoré Y lo voy borrando Y bloqueando Pero Las redes sociales Están pesadas Las redes sociales Ah Está bien canijo Cuando H100 empezó No había tantas redes sociales O no estaba tan fuertes No había Iba empezando el Instagram Facebook ya Pues ya estaba En su rollo Pero Instagram Iba empezando Iba empezando Y Uno subía fotos Bien culé Con el pinche Con el curve Blackberry O sea La verdad Si se miraban Fellona Si 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 Oye wey Pero Ni videos se podían subir No se podían subir Pura foto Y yo me acuerdo Que cuando empezó Esa madre Nomás de Iphone Podías Si De puro Iphone Y había unos Blackberries Como ya machaquillas Con pantalla Touch Y la madre Pues de ahí Subíamos todo el rollo Cuando empezó H100 H100 empezó Por un concurso En un En un antro De aquí de Culiacán Que se llamaba Hollywood El Hollywood El Hollywood Si lo conocíamos Si 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 Había una persona Que se dedicaba A hacer Como eventos De grupos Como guerras De grupos Como que Estaba en grupo Con fulano Era negocio Era negocio Entonces A mi me gustaba La cantada Pero nunca Dije yo Voy a ser cantante Ah no estaba En tus planes No Jamás Yo tenía un primo Que le mando saludos Primo Luis Que toca Los austeros De Durango Yendo al otro lado El tocaba José esto Pero el si se dedicaba A eso Ya había tocado Con el hermano De Sergio Al Capones Algo así se llamaba Entonces Yo los junté Ay primo Que rollo Fierro El coronero Yo lo conocía De Murillo El wey Chiquillo También Los presenté A los dos Ellos tocaban Bajo José esto Y el coronero Pues yo no tocaba Nada No sabía nada Nomás Hacía la cantada Y de hobby Nomás Pues ahí nos reuníamos Compa Cuando el primo El Luis Le decían cuatro Cuatro ojos Le decían todos Pues no era por mi Era otra gente Le decía así Este Ey primo Bien loco El chon fumaba Mota El viejo Que rojo Primo Es que me están ofreciendo Que nos metamos En una guerra De grupos Ah ya Fierro le dije Jalado Pero no teníamos Bajista Pero tú no habías Tocado ni un evento Todavía No No Yo jamás Jamás En la fiesta De la casa En el karaoke Y hasta ahí Pues no tenemos Ni baterista Ni bajista Hijo Fierro conseguir Dijo el primo Ah pues jalado Ya lo conseguimos Y ensayábamos Y entramos A la guerra De grupos Que al final de cuentas Ya se hizo más negocio Primero era por Quien gritara más Por el grupo Después que Compraba más boletos Nah Nah pues ya se hizo Una cochinada Y lo más chistoso Que el grupo Bueno porque ya cambié Dos integrantes Hace poco Antes de ello Estaba el grupo Original El baterista Era de otro grupo De ahí mismo Del evento Y el bajista De otro grupo De ahí mismo Y ahí se armaron Ahí se armó Y ahí se quedó H100 H100 por H por hombres Y el 100 Porque pues yo Sigo estando gordito Pero antes estaba más El acoronero Estaba también Pasadito de kilos Y el primo Era un palo Flaco Entonces cada vez Que nos formamos Formábamos un 100 Y la gente El H100 El H100 Y la gente Que pedo Con ese nombre Pero ya se quedó Si está medio raro Yo no quería un nombre Que fulano norteño Fulano del norte Fulano de Culiacán Ya estaba muy choteado Ya lo había dicho Esto en otro podcast A mi me pasó eso Conocí Bueno yo lo conocía A un camarada Y le dije Oye wey Que onda que haces yo a ti Estoy tocando en un grupo Órale Como se llama el grupo Los del arroyo Ah si lo conozco Y yo El compa gusano El del De la armonía Y yo Los del arroyo Dije entre Más raro Que culero nombre No neta dije eso Y ya le he dicho Que culero nombre Dije Los del arroyo No mames Esta figura Un arroyo feo Es que yo vivo Por el arroyo pues Yo vivo por el arroyo Y pues para mi Me ha causado Como un conflicto Un arroyo Que pedo pues Y cuando empezaron a pegar Dije yo Me quedo de experiencia Y dije El nombre vale verga El grupo es el que hace el nombre Si La neta Pero ya llegas a un Un cierto nivel Que el nombre Llega a pesar también Y Ya marca pues Chiga huevo Entonces Yo no tengo nada contra el nombre No pero hay muchos nombres Que No mames O sea Que Mejor No digo nombres No pero Digo yo Ay voy a jalar a fulano Se escucha bien culero O sea No Que la piensen un poco más Más creativo Porque hay gente que no No la piensa Lo que Yo una vez busqué en internet Había un grupo que se llamaba Humedad norteña Humedad Compa Que se llama Mi respeto Pero Si Pero si se puede O sea Hay muchas Hay muchas variacciones Imagínese Oiga A quien va a tener en tu fiesta A humedad norteña O sea A lo mejor lo agarra este Pinche gordo Está burlando de nosotros Pero Pues está raro O sea Se respeta Pero está raro Está raro Hay que Y es que Antes era puro del norte Del tigre del norte Sí De Tijuana De Durango Sí 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 O animales Animales Tucanes Los tigres Sí Pero bueno Oye Te iba a preguntar ahorita El acordeonista Yo siempre he tenido esa duda ¿Qué pasa con ese chaval? O sea Ya sube Peso Ya baja Ya sube Se está en el grupo No está Ya no está en la agrupación Ya no está en la agrupación Pero Pues siempre hemos sido buenos amigos De hecho Mi papá y su papá son compadres Y Siempre con una buena amistad Ah Entonces La verdad lo que es Ya andaba valiendo madre mi compa Juan Carlos Saludos para él Ya andaba valiendo Le valía Pues Además Había la manera Pues o sea Me vale madre ya la tocada Además estaba más morrido que tú Estaba mucho más morro que yo Y él me lo dijo La neta güey Ya conocí lo que es El paseo La vagancia La fama Las morras El dinero O sea Ya no Ya no me delumbra Entonces la verdad Quiero meterme a estudiar Dije Puse el respeto Qué bueno que me dijiste Le dije Porque ya te iba a decir Que vamos Sí porque Imagínese Pero eso Eso está perro güey Porque hablando Se entienden las cosas Pues la neta Ya luego uno se hace ideas pendejas Y salen hasta mal Sí no Ya Ya no hay ni cómo decir Pues entonces Yo me aguitaba De que chale este güey Porque toca muy bien Y decía yo A mi compa Tony Chale compa Imagínese Porque uno Empezó con él Pues El sentimentalismo Sí pues entonces De que chale Que ya ande valiendo Madre este güey Pero pues Como dices tú Las cosas se entienden Hablando Y ya Ya es pasado Y Pero ahí seguimos Viéndolo cada rato Qué bueno Sí ¿Cuándo repunta el grupo? ¿Cuándo sientes tú Que repunta el grupo? Nosotros Grabamos un tema Que hicimos A dueto Con los nuevos rebeldes Se llama El mallito gordo Por ahí Lo busquen Ahí lo pueden encontrar Toda la plebada Mejor dicho Con mi compa Tom Boche Es el único Que jaló Los nuevos rebeldes Salud Para el viejón Este Ahí se empezó La gente Como a voltearnos A ver La gente local Como que Ay Estos güeyes Son los que cantan El mallito gordo De ahí Es cuando Sacamos la de Chuy Verduras Ese fue el Y hasta la fecha El que nos sigue dando Esa ¿Quién la compuso? Un servidor Sí Yo la compuse En el baño Cagando Cagando La neta Lo que es Mucha gente se ríe Pero Es el momento Más Más tranquilo ¿No te ha pasado? Sí Más cuando no puedes No quieres que nadie te moleste Agarras El 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 que tira el ori Y te pone a leer las letras Te inspiras Pues Al menos yo Sí me inspiro Tú que compones Y más en un baño Que estás a gusto Pues te agarran No sé A contar los cuadritos De la pared No sé La neta Lo que No te ha pasado Sí Y si Y si está así Marmoleado Sí Le hayas figuras Y te pone ¿Por qué los pisos Lo pusieron así Y el otro acá Y te agarras Sí Entonces estaba Y empecé Y empecé La tonada ya la tenía Y empecé Empecé a meterle 15 minutos máximo Y ya lo tenía ¿Pero quién echó verduras? Pues un señor Que vendía verduras O sea Es real Sí Es verídico Señor que vendía verduras Y se fue para el otro lado A buscarle Y Y regresó más piojo Hijo Hijo Imagínese Ir para el otro lado Que lo se haya mojado Y regresar más jodido Está cabrón Entonces Como te digo Mucha gente Se identificó Con ese tema Porque muchos van Y no la hacen O muchos van a chingarle Y Y allá se queda Entonces Siempre le he dado Por ese lado No tanto Por los personajes Sí me gustan La neta Yo cuando escuchaba Los canelos antes Con una fija Mira Me prendía Pero Mi línea es esa Mi línea es un tema Puede ser un personaje Pero que lo que dice Le queda a la demás persona Sí Y cuando Cuando haces Hacia un personaje También buscas Esa fórmula Que le quede Sí Siempre la trato de buscar Y más que nada Conocer a la persona Por ejemplo Si yo le compongo Un corrido a usted Por lo estudio Me pongo a ver Si hace una noticia suya Un corrido suyo Otro tema suyo Y ya trato de Formular lo más importante Y ya lo agarro Y lo meto yo Con otras palabras A mí me gusta mucho leer Me gusta mucho leer Y Pues si se aprende Una que otra Y la calle También te hace aprender Muchas palabras Pero tiene su chiste La neta Tiene su rollo Tiene su rollo Yo escribo comedia Yo porque hago show De stand-up Y yo escribo comedia Y tiene su chiste También Y uno de mis Como una meta Que yo quiero hacer Es enseñarme A escribir música A lo mejor No para que alguien La toque Pero yo decir Ah yo escribí una rola Pues me explico Y un dato muy curioso Que no me hallo escribir Junto con otro No sé por qué Y por decir Si tú tienes la rola ya Tú no la rebotas Las ideas con los demás No Así como sale Así Así como sale Yo la presento Y les gusta así No me gusta No Fierro otra Pero por ejemplo Si usted es compositor Y yo Y me dice Eh componer juntos No puedo No me sale Tú tienes que estar solo Sí Y a oscura Si no es en el baño Mi cama oscura Y en silencio Ey vieja salte Vete por el otro cuarto Ya está Ya te estigo Y nunca Has estado por decir A las 3 de la mañana Que se te viene algo Y te tienes que levantar A huevo De perdida Te levantas Y grabas una nota de voz Y a todo Al otro día te escuchas Todo dormido Sí Te suele pasar Pero Eh Si está cabrón La escritura Sí Sí La escritura Y más que nada Cuando Pues no sabes ni qué pedo O sea con la persona Te quedas como La neta Pues porque muchos Te pagan un corrido Y quieren que diga fulano Y que yo hago esto Y esto Y esto Y esto Pero A lo mejor a mí no me conviene Que diga eso Sí Te puede meter en problemas Entonces Uno tiene que buscar la forma De 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 Llegar por acá A llegar a lo que él quiere Sí Y gracias a Dios Siempre se ha hecho Con la misión Ahorita Ahorita decías ahí Afuera de cámaras Decías que tú escribías Y que un chingo de raza Te Te rechazó las rolas No Cuando yo empecé a Con H100 Pues yo necesitaba música Necesitaba letras Pues yo no escribía Ah ok Fue al revés Fue al revés Empecé a buscar Compositores de Culiacán Y No me pasaba Me andaban La chingada Cuánto puede durar este grupo A lo mejor decían No Este a lo mejor Tiene la manera este Es de hobby Este mor No sé Y Me Y si me llegaban a pasar Tema Me pasaban tema La neta bien culero Con todo respeto Uno siente Como para uno siente Oye Y no te has topado De esos que te han pasado Y que Y no le has dicho Que No Sí Y les he grabado Les he grabado Te acuerdas El correo que me mandaste Me pasaban canciones Que como te digo Uno siente Y cuando Ah mami Me estás pasando Las que nadie te grabó Y que tienes guardadas Hace años ahí La neta Se siente feo Entonces Por esa Por esos momentos Triste Voy a llorar No Pues empecé a escribir O sea te hiciste la mala O sea escribiste la mala Porque no hallaste la O sea esa era la única fórmula Primero agarraba Primero agarraba tonadas De otro corrido Después le cambiaba una nota Porque no se va ni tocar Hijo Y puro tararara Tararara Y me agarraba Pero los primeros corridos Hijo de la chingada Seis minutos Seis minutos Seis minutos y medio Le hice un día Al señor este Que está aquí atrás Le hice uno Yo creo que ya ni en YouTube Estaba Ahí les dejo mi cuchillo Creo que se llamaba Hombre Era lento Compa Y seis minutos Ingato Hombre Que ahí me pone a llorar Y los plebes del grupo Como que ya Móchale el verso A la verga Está bien cabrón Y un día le tocamos A un camarada Por ahí Diez horas Ingato Y en la última hora Era todo ronco Nunca cantaba A la primera hora Que daba ronco No tenía callo Cuando ya A las diez horas Ahí les dejo mi cuchillo Ahí les dejo Mi cuchillo Hijo de su puta Máquina Ah cerraste con esa rola Toda la hora La toqué Toda la hora Esa y la de ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Un corrido viejito De Chalín No sé quién era Toda Toda la hora Hombre Los plebes Ya no quieren ir Con el amigo ese Hombre Qué vergüenza No es que Y ya de ahí Empecé a agarrar De que mocharlo A cinco minutos A cuatro Hasta que ya Hasta en un minuto Y medio lo hago ¿Cuánto es Lo ideal Que tiene que durar En una rola? De tres minutos Para abajo Tres veinte Para abajo Dos y medio Para que te lo toque una radio Tiene que ser menos de tres minutos Menos de tres minutos Pues si no te lo aceptan Estás robando tiempo Sí No es que también Tres minutos Si se mueve mucho Mucho lo mocha Es cierto Y cuidar las palabras También Oye Y en tus inicios Nunca te tocó Un caimanzón Acá Que se quisiera pasar Grava videos Yo No No Por ahí No que le hacía De que consiga bailes Y Grava videos Me tocó Una mala experiencia Con él Que nos jaló Para un rancho Para el Dorado ¿Grava videos aquí? Sí En varias partes Ah ok Grava videos Así de YouTube Este Ya sé quién es Ya sabes Ya sé quién es Este nos jaló Oiga Nos jaló ¿Sabe qué le voy a tanta feria? Ustedes Iban a tocar los cadetes También Pues no Estás a morir Le voy a tanta feria Vaya Van a abrir el baile Pues fuimos Dicho y hecho Abrimos el baile Y tocaron los cadetes De Linares Pues era un baile Un rancho Oiga Un baile Hasta el culo Lleno 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 de gente Eh plebe Si iban saboreando No me acuerdo Cuánto sería Unos 10 mil pesos Yo creo Pero 10 mil pesos En ese entonces Nosotros Hombre Cuando yo termino El baile Llega Ah caguita Y acá Haciendo la fina La típica Eh plebe Salimos tablas Hijo de su chingada Si vieron la gente Esa que anda bailando No pago la entrada Es que eran mafiosos Dicen que no sé qué Tu paleta ¿Qué le quieres? Dice yo Al grano Al grano Le dije No Pues la neta Nomás tengo 2 mil 500 pesos Nos quedamos viendo Los plebe Íbamos en una Ford Lobo De 8 cilindros Gastona Le dije a la chingada No Pues de aquí El dorado Los 2 mil pesos Le venían guangos No Pues no ¿Sabes qué compa? Ya iba a decir el nombre ¿Sabes qué compa? ¿Qué? Se lo meten Se lo meten Por el culo La neta Era una ofensa Era una ofensa Preferible no agarrar nada No Pues oiga Le dije no mames O sea ¿Cómo me va a salir con ese cuento? Y ya de ella No le chambié nunca 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 No pagaron Es que el de la entrada El que puse Siempre la típica Con Lo de los bailes Y eso No salen con ese rollo Yo siento que no soy el único Que ha dicho eso Ni al único Que le ha pasado No Son experiencias Pero aprendes a conocer A las personas Entonces Y como dices tú Y me lo he topado Y lo saludo ¿Qué rollo? Ni a la orden Pero no Ya te queda La mala espinita Para que agarre el rollo Yo no dije marca La vamos a borrar ahí La verga ¿Sigue eso o no? No Sí Pero le vamos a cortar Ese pedazo Está en lo correcto Le cortamos Le cortamos el pancito Porque dije el nombre De la persona Y latiné A mí me vale verga No pero Pero pues Él va a sentir No pero ya lo había escuchado Yo de otra raza Ya lo había escuchado Es medio larguito Mi compadre Ya lo había escuchado Yo de otra raza Que habían dicho lo mismo Sí Pero aquí lo traí En el gandate No podía Descargarlo No es que Es lo que es Oye pero El que decías ahorita Hace rato El que vino a firmar A todo mundo Ah ese vato Pues era una Una compañía Llegó a Culiacán Se llamaba Music Group Music No sé qué verga Pues llegó firmando A todo mundo Los playes piñados Fue todo Queríamos ir para el otro lado ¿Qué grupos estaban ahí De los firmados? Eh nosotros H100 H100 Creo que los Fernández Eh Grupo X Que es allá De Guerrero Una banda No me acuerdo Eran varios Que Grupo Fernández Y H100 Son como de la misma edad Empezamos Simón Creo que se separaron Ya No 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 Estaba viendo que el Juan Se salió de Grupo Fernández No lo sabe Pero saludo a mi compa Lowe Por ahí Este Muy buen grupo Este Pues llegó firmando a todos Compa Jue la chingada Que hay manzón Eh pues Pero en uno piñado Como le digo Queríamos ir para el otro lado Querían trajes El vato era gabacho Queríamos trajes No tanto los trajes Sino que grabar Y sacar música Y Que lo escuche la raza Sí Pues sí grabamos un disco Contra los loches 15 mil pesos Y con mi compadre Tacho El zar de la cagada Este Ya lo grabamos compa Y otro músico Necesitaba una pastilla El bajo cesto Y se la quitó uno Para dársela al otro Total lo chingó Después quiso que Eh plebes Mani a grabar videos En vivo Y la verdad Ay ya No pa que parte No pa la de mojolo Oye vamos compa Una terracere En culera Pero ustedes ahí Todavía Incrédulos pues Ahí pues no sabíamos Pues ya habíamos grabado El disco Tengo que aceptar Fuimos el único grupo Porque le sacamos algo Lo demás No terminó Sacarle nada Ni un pinche pedo Ay yo sí lo tomé Un disco Pero ahí le va después Lo que me pasó Fuimos al rancho Vamos viendo Globos Rosas Con Azuli Ay a ver Y sí había músico Y todo Oiga Me perdí O ando aquí No Es ahí Es una prima mía Van a entrar Van a tocar Y les van a Van a tocar Y les van a estar grabando Qué verga Porque querías que tocáramos En la fiesta No le dije a los plebes ¿Sabes qué? Y el primo era medio De que Ni bájese la cordillera Primo No primo Yo no toco gratis Me decía No pues vámonos a la verga Ni bájese la cordillera No, no, no Nos regresamos Media vuelta Y fuga para atrás Y tírate a matar Dijimos Y ya nunca lo vimos Al amigo El vato se desapareció Ya no supimos qué hacer Ni él supo qué hacer El disco salió Después yo cuando conocí A mi compa Tony Y a Brian de Alianza Records Ya firmé con ellos ¿No? Ajá Cuando firme El vato brincó Salió de la De la ceniza Allá verga Ahí está firmando por mí De la ceniza Aquí este gorrito me firmó Le grabé el tal disco Y bla 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 Es que así él es cierto Pues ya firmó con ellos también Pues Pues si venga Podría hacerme un chingo El vato Ni Pues vamos Pues aquí brincó Votó Y ya pues ellos llegaron A un arreglo ahí Le pagaron el disco Como 10 veces más caro Pues ya habíamos pegado Un chingasillo pues Y Pues ya se hicieron El contrato y todo Pero Muy mala experiencia La neta Sin gente muerta de hambre No Ah la neta Hasta la fecha No conozco su cara Pero Se pasó de lanz O sea que nunca lo viste El vato No Nunca lo vi Todo por teléfono Nomás los mandaba Se van a ir para allá Una fiesta Los van a ir El contrato más Sí A ver Cubulero de mi vida O sea más pirateado La neta No era ni Ni de abogado Ni nada Pero mira La finalidad del vato Era ese el dinero Sí Y lo logró Lo logró O sea No pues si sacó una feria Tony Hasta para ser lacra Hay que ser inteligente Y pues la neta Sí No a mi respeto Pues todos le buscamos Le hacemos la lucha Pero uno hace mal forma Todavía no se recupera Todavía no se recupera Se lo debo Algún día se lo va a pagar Copacaciel Ay cóbrese Oye pero Con razón A veces las cuentas salían Muchas Oye que tú ves En el antro Ve Unas mil personas Entraron 500 Nomás Es Caciel Veníamos de promo Ah esto lo voy a llevar A los dos carnales Los carnales Los carnales Se llama Pero antes eran los dos O no 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 Somos dos Pero los carnales Los carnales Mucha gente le sigue Diciendo así Oye Caciel Pero le salió barato Entonces esas dos experiencias Tenía con Caimane Nomás Y ya no otra Ya desde que te cobijó Alianza Ya te dijo Vente mi niño Vente Vente pa'ca Vente pa'ca Este De musicalmente Así de De contratos musicales Sí con ellos Porque hay más razas Que tienen historias Bien pasadas De lanza Que no No han chingado Con trajes Con cosas así Pero Pero como te digo Así musicalmente Con ellos Nomás Sí Está cabrón Ese robo De que lo chingue La raza No tiene miedo No Es que por ejemplo Nosotros Tenemos como nueve años Que inició la agrupación Y con Alianza Tenemos como seis Entonces no nos ha pasado No nos pasó Con Patoni No se quiere pasar La raza Con Hasta Hijo de la chingue Era promo Entonces No hombre Y sale la de Chuy Verduras Es mi apodo Chuy Verduras Es mi apodo Está bien perra ¿Cuántas reproducciones Llevo esa rolita? Cuarenta y nueve Como cuarenta y nueve millones Lleva En YouTube En Spotify ¿Cuántas llevará? No pues ya lleva Varios Todas las redes sociales ¿Tiene video oficial esa? Se cuajó el Tony Con esa En una plataforma Ese moche Ese moche Ese compa Si gana bien una Una empresa Compra la neta No sé Estoy bien Un día Un día Le vamos a hacer un podcast Un día le vamos a hacer un podcast Al compa Tony Alianza Record Y que él nos diga Cómo funciona Que cuenten las caimanadas De ellos Sí ¿Qué han hecho? Sí se han aventado Caimanadas con Planeta Planeta no Las peleas con Que cuenten las peleas Con el Jimmy Con el Jimmy No puede uno vivir Tranquilo Haciendo esas cosas Pero tienes peleas Con Jimmy wey Lugares donde la gente Se cree bélica Ya wey Ah con el Jimmy Tiene bronca Machín De la greña Pero es buena empresa Esa no He escuchado yo Where it is Tengo pensado yo No 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 Saludos para el compa Jimmy Mentira Todo bien Ustedes saben las curas De hecho El hermano del Jimmy El Roque ¿Se llama no Tony? No se lo recuerda Son socios Bueno el Roque humilde A mí me mandó un contrato Antes que Alianza Del Record Nos mandó contrato Nunca Pues no eran contratos bien Por la neta Por algo pasan las cosas Y aquí seguimos Como dice el nuevo tema Ah tiene un nuevo tema Ahí se llama Aquí seguimos Promocionando Oye pero Vi que grabaron atrás Que estaba una reta atrás Ah ese es un dueto Que vamos a sacar Con un muchacho Que se llama Joel de la P Que va iniciando Y con los mayitos De Sinaloa No sé si lo has escuchado Ya mi compa Es un corrido De aquí El viejón este Que va a salir Próximamente ¿Y por qué Con un grupo Que va empezando? Es con un muchacho Que se llama Joel de la P Él Es compositor De varios éxitos De Javier Rosas Entonces se lanzó A la cantada Y pues le dimos La oportunidad Era un buen tema Y pues llegamos A un buen arreglo Y fierro ¿Crees tú En En hacer esas buenas obras De ayudar De ayudar a la raza? Sí No que me la pegue De acá Pero Me da mucha vergüenza Me da pena No sé por qué Incluso los players Me dicen ¿Por qué te da pena? En vergüenza Te van a decir que sí Pero yo tengo el miedo Que me digan que no Pues me voy a sentir culero Y luego mandar a la verga No lo que es Sí, sí, sí ¿Y con quién te gustaría grabar? Pues me gustaría algún día Grabar con Con los tucanes Los tucansones Ya me voy muy lejos Con el Buki Que es uno de mis ídolos Este Pues con ¿Quién no quise grabar uno? Sí, sí A huevo Pero Soy muy vergonzoso La neta Me da Penis Es que te da Te da miedo El rechazo Sí, porque Me voy a decepcionar Incluso me pasó un día Con Como dije ahorita Con unos rebeldes Me pasó un día Que Que nomás El tomboche El vocalista Fue el que jaló Pues se siente feo Pues se siente No voy a llorar tampoco Pero se siente Se siente culerillo La neta Sí, sí, sí A huevo Y los saludo Y mi respeto Para ellos Yo los comprendo Porque me ha tocado Situaciones también Que me ha tocado Decirle a Evo Por la neta Pues no se puede Sí, a huevo Y me ha tocado También grabar Con personas Que Fierro Hay que darle ¿Y cuando es así Te has decepcionado De alguna colaboración Que dices ¿Para qué verga? Pues es que siempre Trato de dar Lo mejor de mí Ok Y de Pues de mi agrupación Sea quien sea Sí, siempre trato De cantar Lo más perro que pueda ¿No? Y siempre ha fluido Buenas cosas Incluso por ejemplo Ahorita no grabo Estoy enfocado En mi disco nuevo Que vamos a sacar Y me han ofrecido Y me han ofrecido Muchos duetos De que muchachos O personas O grupos Que van empezando Pero mejor les digo Proponme algo chingón Algo bueno Porque al final De cuentas Un dueto Es para que los dos Sí, sí, sí Les convenga Pues la neta Antes no lo miraba Así Antes como que Le voy a hacer un paro O me voy a hacer un paro Pero ya entrando Al negocio Es algo que A los dos Le tienes que sumar Pero ese es el Ese es el problema Güey Que Te digo A mí como haciendo videos También a mí Me ha pasado eso Y es el problema Que la gente no sabe Lo que hay detrás De Sí Grabar Que prácticamente Yo siempre he dicho En la música Ahí está la chamba Músico Grabar ¿Cómo se dice? Ensayar Componer Cuando estás bien ensayado Y todo Vas a una fiesta Y ya casi casi Te la avientas Sí Un hobby Bueno es mi forma de ver No, no Sí, sí, sí Es realmente la verdad Pero a mí también Se me han acercado morros De que Compá vos Quiero grabar videos Simón viejo A ver Pásame su canal Pues me lo pasa Dos suscriptores Cero videos Ah pues Tampoco más Y yo digo A ver A ver güey A ver A ver Digo Me estás pidiendo Que te eche la mano Porque te gusta mi contenido O porque Te vale verga mi contenido Pero quieres Número Entonces Yo sí le he echado La mano a personas Pero donde yo veo Digo Tiene por donde Hay manera de que A mí me sirva también Incluso hace días El socio de Tony Me propuso un dueto Con un muchacho De Sonora Que a mí la verdad No me latía Dije No me late No me late Bro Hay que hacerlo Por Por Nos conviene Fierro Usted mi representante Y nos conviene Le da ¿Por qué? Porque al final Cuenta como te digo Es un negocio Y pues si el muchacho Se quiere Y yo quiero Y proponemos algo bueno Y yo mando Una composición mía Pues también me conviene Sí Este Siempre Las buenas Colaboraciones Van a dejar Algo 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 Sí Y cuando Aprendizaje Y tú lo sientes De un inicio Sí Tú sientes Que dices Sí Aquí se va a hacer Sí se va a hacer Algo perro Pues es que En este mundo No hay nadie más chingón Que otro Tú tienes gente Que a mí no me ve Y yo tengo gente Que a ti no te ve Entonces nos conviene A los dos Sí, sí, sí Que yo cuando Ya lo había dicho también Cuando empecé este rollo También me dijeron Eh güey Vas a batallar con los músicos Y yo digo Pues que está fácil Es que muchos Lo hacen de verga Pero que está fácil También digo O sea Es parte de Y sí He escuchado Mucha gente Que fulanito Lo hace verga Que fulanito ¿Qué le voy a hacer Yo? No, pues nada O sea Me imagino que tú Te has topado A gente en el aeropuerto Músicos Y que te voltean la cara Eh Que son culeros Pues sí Y así es su naturaleza Su hábitat Y no lo va a cambiar Pero el peor Que cuando ocupan algo Exactamente Son bajasiel Me quede tirar Aquí en la balza ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Rato de saludarlo Oiga Oiga Fíjese que No Lo que es Lo que es Sí, sí, sí Pero también Me he dado cuenta De algo No puedes ser El amigo de todos No No puedes ser El amigo de todos El que le cae bien A todos Ahí viene mi compa gordito Camarada este viejo Jala conmigo No puedes Sí, no Llegas a una etapa Que no puedes Y está bien cabrón Esa madre, güey Porque siempre Esa madre, güey Para mí Se vuelve un espejismo Nomás Claro O sea Hasta tu Tu mismo círculo social De amigos Cuando vas empezando Algunos Te apoyan Pero la mayoría Ay, ya la haces de verga Eh, que el verdulero No sé Pues que te hayan dicho Sí, 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 sí Y Qué gordo mamón Sí Tus compas de la secundaria Sí Se verga iba conmigo A la secundaria, güey Todo el mundo Lo pateábamos a la verga Y ahora viene Y la hace verga Cabeza de bolillo Oye, güey Pero qué te ha hecho No, nada Pero Sí, no A lo mejor Ellos se sienten menos Pero está bien cabrón Porque son así Simple, vale La neta O sea Enfóquense Enfóquense En lo que quieren Pero sí Hay algo Muy real Que Va como te ven Te tratan También Ajá Si te ven Pichita cuachón Que no te Que no te bañas Que 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 no te cambias bien Que llegas Sinceramente Y sin Menospreciar a otro Que llegas En un carrito Apenita La gente Enverguiza Abre los hicos Aunque no sea Aunque no sea así Sí A ver Ahí voy a hacer un paréntesis Compas Gaciel No está diciendo El carrito Viejito Porque esté Meritando No, no, no Claro que no Simplemente lo dice Porque Tú puedes sentirte A gusto En un carrito Por así En tu nizancita Yo tengo Un carrito Viejito Muy chingón Tienes una nizancita Y puedes andar A gusto de eso Pero te veo otro Y en el gordo Ese verga Tanto y no Que tiene clase De verga Y anda en una No que acá pues Esa es la palabra No que acá No que muy verga El gordo verga Lo que es Lo que es Y lo digo Por experiencia Y al día siguiente Te viene un race A ese prestado Vas aquí Comer Ahí con mi compa Morris al bistro Llegas en un carro Viejito Lo vale parking Y te vuelten a ver Lo que es Ya llegas en un carro acá Hasta te paran Los municipales No Se la vamos a poner Y te la ponen Enfrente del restaurante O sea Así es el grado Así son las apariencias Los espejismos Aquí en Culiacán Pero ahí me tocó Ver gente Gente Con feria macizo Que anda en un carrito Y solo el que sabe Sabe Pues me entiende Entonces por eso Nunca hay que Menospreciar a nadie Porque El compa de Guineve Trae un zurito Si Quien lo viera Quien lo viera En el zurito Pero pues mientras Él ande a gusto Y hay gente Que andan Biche carraza Pasa de verga Y llega a su casa Imputeada Y No mantiene a los hijos Y como hay de eso Aquí en Culiacán Y hay un chingo Y esa es la raza Que le gusta más hablar Y echarle la culpa Al gobierno Es que el gobierno Pura verga ¿Cuál gobierno es usted? Compa Póngase las pilas Así es Nada está fácil Nada es fácil Nada está fácil Lamentablemente La gente así Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer Como dice usted? Ya se volvió Como un chisme A mí me gusta mucho chismear Neta Yo tengo Un círculo De amigos Camaradas Y tienen su esposa Me siento con las viejas A platicar ¿Sí o no? Me siento Me gusta el chisme Me gusta La neta Me gusta el rollo De Ay la pasó Esa la Belinda O sea Me meto Lo que no me importa Sí me gusta Me gusta mucho Ese rollo ¿Quién diría? Y les pego Les caliento la cabeza También Hombre Hombre El anillo Vale tanto O sea Me gusta O sea Pero tú ¿Te gusta provocar eso? Porque tú De eso Te agarras cura Pues Sí Pues me siento a gusto Está chilo Está chilo Y las viejas Empiezan Bravas Yo no regresé Yo no regresé Ahora el anillo Ah pinche Es un sinfino Pero Está bonito chismear Está bonito Está chilo Está chilo Está bonito Tiene su folclor Tiene sus Sus cosas buenas Y comadre Y comadre Otra vez ¿Qué pasó? No Comadre Yo hago estando Y tengo rutinas De esas ¿Sabes qué? Mi comadre me llevó Unas tortillas de nopal Muy buenas Y buenas las tortillas Y los tres llegué ¿Y qué pasó Comadre con las tortillas? Me taparon Comadre O sea Saben verga Pero Pero ellas Comen tortillas de nopal La señora Y engordan Más que la harina No Sí Yo también como Tortillas de nopal Guache nomás La hipocresía La hipocresía Antes me hacían Los pinches huevitos Las sopitas Con tortillas normal De la tienda De la tortillería Ahora con nopal Mamá Qué ridículo Cabrón Y con aceite Con queso Oaxaca Ay a ver Y con aceite de oliva Un chorrito Oye Gesell Y cuando Y cuando estábamos Río ¿Qué comía? Lo que sentaba Te voy a ser sincero En la primaria Había una tiendita Van todas las primarias Tienditas Bueno Había una tiendita Que vendían Pizza Lolis Ah ok Que tocaban Las pizza Lolis Famosísima En Culiacán La vendían En aluminio Acá Y cuando Yo iba en quinto Mi carnalillo El de los Jodos Mi socio Ay a ver Este Iba en primero Cuando entró Mi carnalillo Ya había Un poquito Mala manería Ahí me daban Cinco pesos Es lo que te decía Para comprar pizza Porque manejaba Feria A mi carnalillo Ya le daban Que veinticinco pesos No había feria En la casa Entonces No espérenme Pues yo iba A su salón Y Lo 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 chingaba Pues Te voy a hacer un Treck Y la verga Y le quitaba Y le dejaba Con cinco pesos Al poder Estaba guillo Y ya está Gol el cabrón Y iba y me comía Tres, cuatro Pazas de pizza O dos molletes Ingate con frijol Con extraquesa y frijol Ingate ¿De tomar? Un Coquita en bolsa No, no Boins Boins Algo así Desde de uva Tiene arribada Taco de frijol ¿Desde cuándo se conocen? No Tengo seis años Conociéndola Unos ocho Un siete Ah pero las contaron Es que yo conocí A su mamá Y a su papá Le has contado Sí pero Era bueno para traer Entonces Sí la verdad Y mi carnalillo Estaba guillo Guillo Luis se llama Luis Luis Un palo era el güey Le decían hielo seco Hielo seco Guillo Estaba seco el güey Cuando nos vinimos Acá al domicilio Nos están los dos En las quintas Pues ahí estaba El burriquín No conocemos El burriquín nosotros Ya nomás nos cambiamos Para acá Para estos barrios Oye el perro Denle comida Le dio hambre Este Ya conocí La hamburguesa El güey Y ya empezó A engordar también Sí sí Pero mientras Estaba era el hielo seco El hielo seco Qué chingoso Oye Y por qué decidiste Hacerte la manga Ah pues Mi hija No estás bien No estás bien ¿Cuánto llegaste a pesar Llegué a pesar 161 160 kilos Venga Siento más 160 kilos Este Ya era mucho Pero yo era de los que Me daba una playa Y no me quedaba Y la colgaba Después me había quedado Oye güey Pero qué llegó a pasar En tu vida Que dijiste Ya me pasé Yo estaba Negado con ese rollo Y yo Jamás me voy a operar Un día voy a enflacar Y sí Me metí en natación A la guasa Ahí viene la ballena Y la más Y sí bajé 15 kilos Bien piñado Después subí a 20 25 Ingato El doble No sí Está buena la comida La neta Sí La neta Sí Entonces Mi señora Soperó Cuando recién La conocí casi Y yo le decía Pa' que te operas Si estás bien Y tómala Como los 6 metros Pero pura verga Si no estabas tan bien Como ahora Aunque quedó pelona Pero Se te cae el pelo Con esa madre Este Y después dije Bueno pues Yo también Y me llegó la oportunidad De un doctor De allá de Mexicali Doctor César Alene Que le manda un saludo A todo el equipo Que Estaba hablando de eso Y me llegó un mensaje De él Por Instagram De que nos gustaría Cambiarte la vida Un paludo muy gordo En pocas palabras Pero Bien Bien No tanto Palabras educadas Pues Sí Y ya llegamos Un buen arreglo Y todo Y me fui a operar a Mexicali ¿La recomiendas? Sí 100% 1000% Ah pues ya te sientes ligero Ya Ya te has cansado De ver el rifle No te lo veía La neta Nunca dejé de vermelo Ah ok Miraba la puntilla Pero No lo que es Sí 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 Pero acá que hay cucharito Jamás Pero tenías que hacerte así No 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 Me hacía así Sí me la Sí se asomaba Sí se asomaba Sí se asomaba ¿Consideras que eres de buena verga entonces? Pues Ahí la No estamos tan jodidos Ahí está O sea Sí está a respetar Ah claro Está muy bien Está bien Está en lo normal En lo normal En el rango normal No me la hago de verga Porque después sale peor No me va a decir otra raza ¿Qué se le va a ver? Este Ah pero ahora ya machi Ya te arraso No no es lo que es La pista de aterrizaje Sí ya Ya hay manera de hacer un real de cosas No ya 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 Antes no no me podía abrochar los tenis Tienes que doblarlo para acá Y todo chueco el cordón Este Andar en un matis Verga O el matis andaba en ti Oye No lo que es No me decían Como agarrar un matis tú Y después me agarró Oye Y cuando cantabas ¿No te gofiabas? Sí O sea Yo no lo sentía Pero Sentía Cuando me escuchaba Como la respiración Sí ya te estaba Un día subí el cerro Las siete gotas Ahí tengo un videoblog Hombre Muriéndome A ver Hice como unas mil paradas Para subir arriba Y la neta Feo ¿Y ahorita cuánto pesas? Ahorita peso como 116 Por ahí ¿Y dices que falta todavía? Ya depende de mí Pero sí ¿A cuánto quisieras? Yo quisiera llegar a pesar De 100 para abajo Pero por ejemplo Tengo como unos 15 20 kilos de cuero Queda flácido Entonces Tengo que llegar como a 110 Para poder hacer el de los cueros Y vas a pesar como 85 90 Ah ok Es otra operación Para recortarte el cuero Sí porque esto parece pelle Pero es cuero O verga También Dicen que sale más ¿Y qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita? El mole Hijo de su wey ¿Cómo la ves wey? ¿Qué andas? ¿Qué más? Eh wey Van 4 personas Esa pregunta siempre la hago Ah me están copiando Los vergas Siempre la hago Me han dado a escuchar una entrevista Y me copiaron Digo ¿Cuál es tu comida favorita? El pilotito dijo El mole No a mí me gusta mucho el mole Y otras personas también Dijeron el mole Aunque a veces lo como Pero sí me gusta El mole hecho por quién wey Me va a verguía la vieja No 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 Me gusta el de mi esposa El de mi mamá Los dos están muy buenos Sí no pues qué Acá no chura el ojo Si estás mintiendo No 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 Sí sí El mole De hecho hace poco fui a Puebla A tocar A pinche bandejones de mole compadre ¿Pero no lo hacen igual o sí? No es muy diferente Es muy diferente Pero está rico Pero es muy diferente En Oaxaca es muy diferente O sea tiene su Sí tiene su estilo Y los tacos ¿De dónde? ¿Los tacos de dónde? Pues me gusta mucho Lo del Sinaloa Me gusta mucho Lo del Güero La Revolución Ajá está muy bueno Los dos aquí Mi compa Gil también ¿Qué me pones? ¿Nunca ha sido los tacos Del lobo? No En el infonavio Maya Una escuelita Una callecita del seguro ¿En la esquina de una escuela o no está? No Ah no Yo llevo otro No Te lo recomiendo Búscalos Si quieres ¿Dónde están? También bueno Los de la escuelita de Tierra Blanca También están bien buenos Ah también También bueno En los eventos más Pero más caros ¿Qué perfume usas wey? Uso Ya a ver Me va a regalar uno Este Casi no compro Pásame el perfume Casi no compro Pero me gusta que me regalen Pues me gusta El 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 Chanel El El tonto Te dicen El más barato El pinche Uno que pese patineta 212 No sé qué es Ah sí CH Puro baratito pues O sea Mil pesos Lo más barato del mercado Sí no ando con esa mamá ¿Cómo se llama el otro El que es bien caro? Yo te regalé uno Ah sí El No sé qué chingos ¿Cómo se llama el que es bien caro? El El ¿Qué don ¿Cómo se llama ese hombre? No Es que hablen como 20 mil pesos La neta No No sabía que existía esa madre Cree 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 No sé cómo veras se menciona Cree W La etiqueta roja No es como se llama Ah me gusta mucho Jimmy Choo El que compró De como 500 Madre tiene fe Una caimán 500 500 dólares gente Un perfume A ver Cree 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 Madre güey ¿Sabes a cuántas familias Podrías alimentar con 500 dólares? Ya para empezar con eso ¿Por qué no donas tu dinero? Maldito gordo No comas Jaciel Vamos a pasar con las preguntas Tienes un chingo de preguntas Primer pregunta ¿Se apagó una? Hola No No es dinero Ah ya empezamos a grabar Fernanda Ponce ¿Cuánto te mide la verga? Ah pues nunca me la han medido Pero Mentira güey Ah Dice No la primera dice Ediel Dile que es una verga Pa contar Ay la hacemos al loco Ah muchas gracias compa Ahí estaba Ediel Dice Alexis ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que no te gusta De ti mismo Y por qué? Saludos viejones Desde Tijuana Lo que no me gusta De mí mismo Físicamente se refería En general yo creo Pues como en sentido Si yo creo que El ego El ego Soy una persona Medio egoísta En muchas Muchas cosillas La neta Incluso me he perdido De varias oportunidades Grandes Que se me han presentado Por ego Por ejemplo Pues yo Compongo ¿No? Mi compa Fantasma Que le mando un saludo Un día me pidió un tema Se llama el chef Me dijo Ay que me gusta Machín ese tema Él iba empezando Lo quiero grabar Compa Y la verga Pero yo en ese entonces Yo le iba a promocionar Pues no No Tómala que mi compa Es un vergazo Machín Me pasó con mi compa El de la Belinda ¿Qué me llaman? No El compa Cristiano Dal Que también Estaban buscando temas Para él Y para Plebe del Rancho Ay que pues no tengo Todo lo que tengo Para mi disco Y tómala O sea muchas veces Me ha pasado cositas así ¿Se llama? ¿Ego se llama? O no sé cómo se llama eso O sea Egoísta Egoísta Perro 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 palperico Pues quién sabe Cómo se llamará Pero pues O sea En ese rollo Sí He dejado de ir Varias cosas Por algo Pasan las cosas Así es Díganme compa Flaco Dice Kevin Guión bajo Domínguez Has trabajado En fiestas De un capo Un saludo compa Pues no sé si capo Pero pues sí Un que otro mañón No pues para qué Vamos a echar mentiras Ego eres una verga Para contestar Oiga pues imagínese Que no Oiga pues yo le toco El taquero a la esquina Mentira ¿Quién va? Timbilosos Dice Pues no tiene nombre este A.M.R. Lo más bélico Que le ha pasado En una tocada Mándeme saludos Compa Gaciel Lo más bélico Un día Que nos quisieron matar También Hijo de su chingado Un vato Que quería un corrido Un caballo Quería un corrido Un caballo Y no había señal Para buscar Le canté una Se arrancaron Los caballos Esa no Y es nada Capabé Capabé El video Mi compa Este Ya eran los últimos Unos 15 años Y eran los últimos Los últimos chavalos Y estaba el de la fiesta Y pues era su compadre Y los pistoles Le di otra vez Y no oiga pues Canteo caballo De pata No, 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 no No eres pinche gordo Ven para acá Y no te movió Ni verga Ah pues ya El puro suéter En el saco Que culero Este Ah calavera Que un caballo Así, así, así Ahorita se lo vamos a cantar Compa Ah ya ve Ahorita vamos a buscar ¿Tú le dijiste? Sí Unos 15 minutos Para atrás Aún de allá Aseñamos Buscar todos Los corridos de caballo Pasaron como 10 minutos Y el de la fiesta Se fue Ah no miento Fui a mi totear El de la fiesta Le dije Compa Le dije Su compadre anda bélico Le dije Ah neto Sí anda Quiero remangar Ay compadre Usted lo va a controlar Estás ahí loco Mi compadre Está bien zafado No hay pedo No se preocupe Sí, no se preocupe Lo pasó otro ratito Y no Y ya vino Bien un puta Un riflo A ver gordi Hijo de tu puta madre ¿Vas a sacar bol? No pues sí Si yo quiero Lo desaparezco Allá verga ¿Verdad güero? Y volteaba el güero Sí patrón Allá verga A veces la camioneta Si yo quiero Lo desaparezco ¿Verdad güero? Sí patrón Verga No, no Pues sí No, no A mi respeto Ahí está la mujer Y el compadre No compadre Calme Sí que la verga Se va yendo El de la fiesta Hijo de su Le dije Los plebos Así Le dije No vas a cargar La verga No vas a cargar La que nos trajo Sí a la verga Pues nos subimos A la troca Y nos pelamos La fiesta ¿Y no les pagaron? No fuimos No valió verga Le dijimos al del Marconce ¿Qué conoce mi compadre Marconce? El del sonido Que ronda sonido Compadre Le decía Compadre Compadre Nos vamos a pelar Nosotros Ahí echen las cosas A la camioneta Y mañana nos las ven Culiacán No subimos No venimos Verguiza Compadre De ahí Se llamaba El rancho El Vichi Del Vichi A la carretera Aquí La de la internacional Hicimos como 10 minutos Verguiza Ingato Entonces que ni un carro Corre más rápido Como el que ¿Cómo dices? Como cuando traes Adrenalina al tope A ver Te andas cagando Cagando también esa El otro hice como 5 minutos Infonavía Camino Real A mí me pasó lo mismo Y iba apretado Compadre ¿Y no te has cagado? Me he cagado una vez Yo como 6 En el carnaval Te cagaste En el carnaval Ya ves que no hay baño Bueno si hay baño Pero bien caro Y bien lejos ¿Qué dijiste? Aquí me cagó Ahí te vas Si le gusta el chivo Ah aquí nos podemos estar Unas 3 horas Cagándolo Cagándolo Resulta que iba con mi familia Íbamos como dos familias En una siena Una Toyota siena Pues íbamos al carnaval Y pues ya nos vamos Y va apretado Todo el carnaval Viendo los monidos pasados Miraba para allá Y no se miraba Ni un baño Miraba para allá Ni un otro A la verga Pues ya nos vamos Y ya sentado El topo se mete Porque se mete ¿Te ha pasado? Lo retacha Sí, sí, sí Órale a la verga Vámonos a la verga No hay paz muchachito Me recargaba Me recargaba en la camioneta Y la verga ¿Qué hace? Nada aquí viendo la hora Y la verga Pues cuál No me podíamos ver Caminábamos tú despacio Ay, checando el teléfono Bueno, pues ¿qué hace? Nada me llegó un fats Y la verga Pues ya me tocó Me tocó seguirme en la camioneta Hasta la última fila de asiento Me llamó yo Pero ahí Iba a mí Una prima Yo y otro primo Tú ya te habías planeado cagarte ahí No, yo sigo un sentado O sea, fue la verga Dijo, hoy estamos en un restaurante A comer Cuájala Agarramos un camino Para Culiacán Hijo de eso A la verga Las uñas de los pibes Así apretadas Me levantaba Y la verga Y voy sintiendo el tortón Se asomó Caliente Caliente Como capirotada Así sentía Y acababa 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 Como unas viejitas Con chamoy En el carnaval O sea Se andabas cagando Y todavía le echaba más Sí Porque Pichado Víjate con el hombre Oye Pero ¿por qué nunca dijiste Párense un anillo Su dinero? No Ahí te voy Pero nunca me moví Me creí de ti eso Y ahí se No sé si con mi papá O mi tío Alguien pisó Cagada A ver Revíjense los pies Hijo de la chingada De que la verga Están todos Y yo estaba hipócrita Yo estaba hipócrita Checándome los pies Te manchamos Todas las nalgas Pues aquí no es Ay Búsquenlo ustedes Pues llegamos A la primer caseta Compa De Mazatlán Para el campo De la autopista Para ir a baño Vamos a pararnos A miar Y chequense los pinches Ténis Que de hondo Que de la verga Pues verás que sí Me voy a bajar O sea Su plan era Seguir la camioneta Y Y los primos Así como Es este Y me bajé Y me fui un berristo Al baño De esos baños feos De la autopista La verga Que están rayados Y que Alexa te amo Y la verga Que tienen un hoyo En la puerta Y te quedan La pura cara Sí compa Me valió verga Ya no iba a cagar Porque ya iba a cagar Sí O sea Ya Las ganas Ya las había tirado Ay Si pinche Así el Félix se caga No Pues llegué Y nomás Me bajé el calzón Y la verga Sin mancharme Obviamente el pantalón Ya lo tiré No había papel Me quité los calcetines Abuelo A la verga Cuando llegó la camioneta Resulta que mi abuelo Estaba adentro Y así mi abuelo Es carrillo Fue ese viejo La pesta de la chola El viejo machín Y ya salió Ay gordito Y fue tu chingada Madre Esos calzones Que están tirados Gente eran tuyos Verga Te cagaste Y me descubrieron Me descubrieron Fui la burla De la familia Como tres años Hasta la fecha Se acuerda De que te cagaste Y me voy a cubrir A ese tiempo De carnaval Se van a acordar Esa fue una de tantas ¿Cuántos años tenías ahí güey? Algunos No, el año pasado No hubo Este ¿Cuál tienes? Unos Oye estaba grande Unos doce Pero ahí el retén No, no, no No valió verga No, pues Es que tanta presión De mi No crees que está El culo dijo No Varias veces me pasó A la secundaria A la casa de mi abuelo Y vivía cerca Que me paraba en el parque Igual La aplicaba Y me decían los plegas ¿Qué estás haciendo? Nada Aquí checando el Facebook Y la verga No me podía mover Tieso A mí te me va a pasar Esa madre güey Pero no Qué bonito Yo me caí una vez En la casa Pero estaba en la casa O sea Pero ahí fue confusión O sea Yo pensé que era un pedo Y Inga tu valió verga Dije yo Y era miedo Nada Si ha pasado También Estoy contando una anécdota De un tío El tío de un amigo Fue un mazatlán Mi tío siempre Se levanta A correr güey Es de aquí Pero estábamos Esa vez en mazatlán Y se levanta A las 6 de la mañana Y va y corre Y de repente Veo yo Llega mi tío Y veo que llega Con un libro Pero traía Varias hojas mochadas Güey el libro Y le dije Tío el libro Está muy interesante Dice el libro ese Está muy interesante El libro habla de esto Habla del otro Y está muy bueno El libro ese Hay las hojas Se empieza a cagar De la risa Que pedo Pues la neta Me dio un ganas De cagar ahí En el malecón Y si estaba el librito En el malecón En el malecón Se lamentó Estaba el librito Ahí mal parqueado Dice Y pues mientras lo leía Terminé De cagar Y pues las hojas Que había leído Dice que tiene Un culo letrado Ah porque No sé tantas letras Tiene un culo culto Muy aprendiz ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Muy inteligente Intelectual Intelectual Un culo intelectual Nunca haya conocido Un culo intelectual Bueno A ver Seguimos Parra Dice Y la Nissan Zona De mi compa Saludos compa La neta Me la compraron ¿Te la compraron? No la vendí Me la compraron Yo pensé que no tenía Precio esa madre Por otro Te digo Me la compraron Le llegaron Si entiendes La diferencia De la vendí Me la compraron Ah pues me la compraron ¿Cuánto? Arriba Doscientos Menos de trescientos Engatumar No pues sí No y yo supe Que el amigo La vendió Arriba de trescientos Hijo de su puta Man De haber sabido A la verga No ¿Para qué la vendes Tú también? Ay después Hacemos otra No hombre Es gastoncísima Le dije la chingada Sí Pues de cuatro De cuatro Pero parece que Trae uno de diez cilindros A la verga ¿Por qué? Gastona compa ¿Qué moto trae 1.8? No O 2.0 7 2.4 O sea Habla la verga Pero Era igual 4x4 Pues gastona ¿Y la jeep Que tiene ahorita? Esa ahí está ¿La recomiendas O esa? Pues si te acostumbrado A un jeep Pues no No Porque Pues corre más El jeep Este Pero son muy buenas Trocas Y a gusto Está a gusto La neta Son burritas Pero está a gusto Eh Cuenta Alguna anécdota Ya contó Varias Dice Que si dejala Mandarnos Un saludo A Gerardo Quintanar Y a Alexis Valenzuela Saludos Mi compa Gerardo Y Alexis Saludos Por qué no Dice Uri Por qué no se ha dado Las colaboraciones Con artistas de Culiacán Si se ha dado Tengo colaboraciones Con Enigma Eh A la verga Casi no tengo Pero si tengo Oh si se ha dado Ah con los titanes Una que va a salir Ahora en marzo Creo que sale Ah con los titanes Un lanzudisco Aniversario Tiene un vergal de años Los viejos Pero si Sigue remangando El Sergio Ah pues el viejo La pesta La chola escuincle Eh Dice que si Que pasó Con Chuyverduras Un guayanda el viejo Sigue Sigue el viejo Ahí anda Ese viejo Es de Tamazula Orango Del Carrizal Durango Oh Tú eres de ahí De qué rumbo De Tamazula De Tamazula Para arriba Órale Tengo pariente yo ahí Los Ríos Ah verga Yo también Si ¿Será pariente Tu mío? Mis abuelos Sean compadres Y parientes De Don Toño Ríos Que acaba de fallecer Y es papá De un tío mío Ah neta Raúl Ríos Raúl Ríos Pues yo conozco a su hija La Katie Ah pues prima mía A la verga Fíjate Hay cuentas de más que Es el mundo chiquito Ese sí güey Sí Son Yo los conozco Yo también Yo también Pues se repiten Las mismas preguntas Has trabajado En Fiesta de Capos A qué capos Has conocido ¿Tienes hijos? La Nada Nada No tengo No tiene No Que ella sepa Que ella sepa No 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 tenemos todavía Pero Ya Ya andamos en la fábrica Así ya le está echando ganas Ahorita que se puede Y sí No te dejes engordar otra vez Güey La neta No 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 Si así te siente Con la luna de miel Engordó un kilo Me andas cargando Ahorita ya ¿Eh? ¿Te embarazaste tú? Me embarazé yo Un kilo Pero no Ya andamos echándole chingazo Para bajarle Qué perro güey No posible Le echando ganas Güey La neta Yo también le estoy metiendo Al gimnasio Porque está cabrón La neta La neta Está de la verga Y aparte te sientes Más a gusto Son muchas cosas No Yo cuando Yo compraba ropa En el otro lado Pues cuando estaba pioja La cosa Compraba en esas tiendas De la Burlington Después conocí una Que se llamaba DXL Destination Algo así Carísima La hija de perra Y una marca Que tú digas Que para ti Te vale 35 dólares A mí me valían 120 dólares Por la talla Por la talla Por la talla Y por Sí Cobraban por tela Los perros Este Pues ya de cuenta Que entré a Disneylandia Pues se agarra Sasa Sasa Pero pues Imagínense Que ¿Qué talla Player Llegaste a hacer 3XL Pero de gordo Porque hay 3XL De gente normal Y hay 3XL De gordo Que viene siendo Como 5 Yo pienso 3X ¿Tú qué eres 2X? Ahí tengo Vara ropa Que le puede Cargar He regalado Un chingo A la neta Regaló Un verga Sí Imagino que tuviste Que renovar El closet Me dio un chingo De gusto Las historias Que subiste En Cancún Que dijiste Que por fin Te podías subir Una tirolesa A la verga Ya había ido A Cancún Veces anteriores Que nomás miraba A mi familia A pasar A mi carnal A mi mamá A la mujer Y un chale Me quedaba En el corazón De Explor No me escuchaba Y yo así De chale Aquí lo espero Pues sí No me quedaba de otra Me iba Agarraba un bicho Chocomilito Y la madre Y de que no se sube Por gordo Y seguía comiendo La verga No iba a remediar El cáncer Ahí no iba a hacer nada Y ahora ¿Qué fuiste? En Disney Tampoco podía En Estudio Universal Sale Hay un juego De Harry Potter Y de cuenta Que van los carritos Caminando Y tú tienes que ir Corriendo a subir O me subí Verguiza Hey you Fat Come on here What Come on here A ver Se vamos a meter Un cuarto especial Dice A verga Tienen carro especial Le dije yo Metí en un cuarto Donde está Una silla Como el juego Un prototipo Pues ya me sentaron Son como tres Colores de seguridad Está el verde El naranja Y el rojo Si esa madre Llega hasta el rojo Si puede subirte Pero si llega Si en puro verde Pues pura verde Ah ok Ok Pues ni al verde Llegaba Ni al verde Llegaba A ver Nada Y me dieron Una clave De que te puedes Subir a cualquier Otra sin hacer Fili Que era verga Para que verga Sorry Vámonos a la vez La extensión En los aviones Ah en los aviones Compa El cinturo normal Verga El volar Y violar Y no me quedaba nada Y cuánto mides Wey Uno Setenta y nueve Que yo sepa Aparte Ahí pedía enverguiza A la aeromoza En el otro lado Eh One Station Decía Ya llegaba Me quedaba hasta sueldo Me sentía delgado Me sentía huilo No Y me ha tocado Conocer personas acá Que Los mira un lado Y me sentía huilo A la vida Neto Pero los Los asientitos Están así Como Cuéntale cuando tenemos El avión tuyo Son juntos Una aeromoza Los que vas a parar Ah si Un avión De esos Que tiene las aspas Por fuera El chiquillo Nos sentamos Y yo el tono El tono Y esta gente Está grande El viejo Íbamos así Y ya la vieja Oh Oh Friends Juntos O separados Vamos como quieras Ya me fui todo el viaje Así con el tono Abrazado No había de otro No había de otro Y vine solo El avión Y vine solo El avión Ah y no le pueden dar Otro lugar Ah pues ya que No Se siente fe ¿Cuál es esa feyita? Y en el estadio Los tomateos No te puedes sentar Tampoco Ah en el cine Tenías que pedir La VIP En el cine No siempre Y ahora Puro Antes de las 3 de la tarde Para que salga barato Pudiera matinee No este En el estadio Casi no voy Pero en el cine Si de que Me sentaba Pues levantaba En verguisa Y abrazaba a la mujer Ah ya Venga señora Vente muñeca Y hace poco fuimos al cine Y te sentaste No o sea Cosas que Que tú dices Ah me siento a gusto Gordo Pura verga Pura verga wey Pura verga El Ricky Ese wey era L Ahorita es 2XL O que es XL Yo me siento a gusto Así gordo Le digo Pura verga Te sientes a gusto Así es mentira El día que el Se haga la operación O no se Que enflaque Vas a decir Pura verga Si pura verga wey La neta Yo peso 80 kilos Y quiero bajar más Pues la neta Porque yo soy M Pero ya la M Yo ya estaba pegándole a la L Dije no Pura verga Mi recomendación es esa Que si La neta Para que no hacemos pendejos Oiga Yo también decía Que yo voy a bajar Voy a bajar Y nunca Pura verga Háganse esa madre Está muy perra Y ya está más moderno ahora Como mi compa Barajas Que Por la boca Y que la madre No ocupan Cirugía No ocupan Porque te hacen cuatro hoyitos Te hacen cuatro Y te operan así por dentro Como unas varillas Y la verdad Vaya Y a tu compa Este güey Al de tu mismo grupo Que se hizo la Simón La operación También fue el mismo doctor Que te lo hizo No A él se lo hizo aquí en Culiacán Pero también por lo mismo Por Sí Pues también Estaba pesadito El chavalo Y el pejo No engorda con ni verga Nada Mi padre fejo Saludos para el pejo Saludos para el pejo Pejo Torres Compa Cacepo Muchas gracias Por este podcast Son doscientos pesos Por razón Trajiste el reprio No Te voy a llevar el reprio Porque no me dejo Hijo de ese chido No No Gracias a usted Y a toda la chavada Aquí presente Muchísimas gracias Que no se ven en cámara Pero son parte fundamental De Igual que los que cargan Cables con ustedes Los que afinan Y todo ese rollo Te iba a decir Yo a todos los invitados Les ofrezco una segunda parte Y estamos trabajando Para eso En todo lo digo Estamos trabajando Para eso Pero la segunda parte Queremos hacerla Comiendo Y comiendo La comida Que es favorita tuya Te invito A mi hot dog Que sea eso Sí, sí, sí Y echar otra platicada Echar algo Una platicada más relax Más cotorreo La pasé muy a gusto ¿Cómo te sentiste? Muy a gusto Ya ves que te había charlado Sí, sí O sea Ya te la sabes Sí, no Pues no No busco Que sea una charla Una plática Una plática Porque muchos se enfocan De que Ah, esto A mi no a mi agrado Pero no Todo bien No, yo te dije O sea El que quiera contar Pues es bienvenido Es bienvenido Y pues muchas gracias Algún informe que quieras dar Algo que se venga nuevo De H100 Que apoyen un nuevo tema Aquí seguimos Y esperen nuevas sorpresas Ahí por Alianza Records Alianza Rebidón H100 Comenten Si se jala un podcast Usted compa Si se jala un podcast Claro que sí Bueno Comenten ahí abajo Plovas Caballero No comenten nada Nadie muere No, pues muchas gracias Muchas gracias A H100 Alianza Records Muchísimas gracias No olviden Escucharnos En todas las plataformas Digitales de música Spotify Amazon Music Google Music Y todas las plataformas Música También estamos Como en En los podcasts Como acá entre nos Compa Haciel Pues muchísimas gracias Un honor Y un placer Que haya tenido Que haya estado aquí En el estudio Y recuerde que esto es Acá entre nos Uajajaja Vámonos Con el Os